El consejero delegado y confundador de la aplicación de juegos para móviles HQ Trivia, Colin Kroll, murió hoy en Nueva York de una aparente sobredosis de drogas, señalan medios de prensa locales. Las policía acudió hoy al apartamento de Kroll, en el vecindario del Soho, luego de que su novia les alertara de que no había podido comunicarse con él. Mundo explosión en restaurante de Japón deja más de 40 heridos su cuerpo fue hallado en la habitación y cerca había marihuana y heroína, de acuerdo con el New York Post. Kroll, de 35 años, fue declarado muerto en la escena, en las primeras horas del domingo. La carrera de Kroll, que fue nombrado consejero delegado de HQ Trivia el pasado septiembre, comenzó en Twitter de donde fue despedido en el 2014 por ser mal gerente. Sus compañeras se quejaron de que su comportamiento les hacía sentir incómodas pero nunca se le presentaron acusaciones de acoso, señalan medios de prensa locales. Previo a ello, en 2012, Kroll y su socio Rus Yusopov vendieron vine a Twitter, el mismo año que fue creada la aplicación para capturar, crear y compartir vídeos cortos pero continuó como su director general entre 2013 y 2014. En 2015 nació HQ Trivia pero ahora estaba afrontado problemas con la pérdida de audiencia, que le llevó de estar entre los primeros 10 juegos más populares a descender entre los 250 y 500 en EU, señalan además medios de prensa. Kroll había sido además director de tecnología de Jetseter y director de ingeniería en Yahoo entre 2007 y 2009. . Mundo Mick Mulvaney reemplaza a Kelly como jefe de gabinete de Trump.